Una vez un guapo americano Estaba desconsolado Por volver a su país A un amor por un ser muy querido Que había sido el motivo De su triste padecer Un día en Brasil vi una niña Divina, ella cambió su vida Oh, este amor Su más dulce romance El que revivió su trance Goza, goza ¡Vaya! ¡Agua, agua! ¡Vaya, vaya hombre, vaya! ¡Vaya! You know something, we're the only two people here tonight who are arguing Now look over there, everybody being so kind of nice and friendly ¡Vaya, vaya hombre! ¡Ahora, ahora! You said you were going to be friendly, didn't you? I'm sorry I'm sorry